Bueno, este pequeño video tutorial es para imprimir en Eagle Lo primero que vamos a hacer es irnos a esta parte izquierda hacia abajo y ahí aparece el icono Razne, este que está aquí, que tiene tres puntitos acá y miren que ya se puso la malla tierra, lo que vamos a hacer ahora es imprimir entonces vamos acá, vamos a imprimir primero la pista de abajo pista de abajo, le hicimos ninguna seleccionamos la capa 16, 17 18 y 20 y le damos ok y ya nos queda así y ahí le damos imprimir y le damos imprimir y ya aquí seleccionamos la impresora o el archivo donde lo vamos a imprimir para imprimir la máscara de componentes seleccionamos, le damos aquí en ninguna capa seleccionamos la 1 17, 18, 20 21 y la que diga los valores 27 y ahí están aquí están los componentes también le podemos agregar si queremos la 51 para que se vea más bonito ok, y ahí está y le damos imprimir a la máscara de componentes si le damos mirror a la otra no ok aquí a la otra no 3 2 2 2 3 2